Vean nada más este burro, está impresionante, está altísimo, vean nada más este borregote sulfo, cabeza negra, vean nada más mi gente, este herford, qué bárbaro, qué bonito, qué chulada anda un poquito inquieta, vean nada más este pitbull mi gente, qué bonito está, vean nada más estas gallinitas blancas, cómo estamos mi gente hermosa, espero que se les estén pasando súper súper a todo dar, pues vean nada más nosotros venimos de Portampico, ya llegamos aquí a Pachuca y vamos a una plaza ganadera que bueno ya tiene un ratito que no vamos, esta plaza ganadera se encuentra en Actopan Hidalgo, creanme que está padre, está muy buena, bastante borrego, bastante chivo, algo de ganado pesado, está muy bonita, pues ya vamos, ya vamos para Actopan Hidalgo mi gente, venimos aquí bajando ya de, para entrar a Pachuca, qué les parece, un lugar increíble mi gente, un estado hermoso, el estado de Hidalgo, así es que mi gente sigan y sigan y sigan y sigan viendo el video, vean mi gente pues ya estamos llegando aquí a la plaza ganadera, ya estamos aquí a un minutito, es aquí luego luego dando la vuelta y bueno pues ya saben que en la mañana un poquito de tráfico, pero pues bueno ya por donde quiera se hace el tráfico, peor en la Ciudad de México, ahí sí se hace bastante, pero aquí es más, más leve, a veces sí, hay muchísimo, a veces está tranquilo, ahorita está relax, vean nada más, pues lógicamente ya están ahí los, los que compran antes de que los dueños del ganado lleguen a la plaza, verdad, son los revendedores y bueno pues se vale, de cierta manera se vale porque es negocio limpio, verdad, ajá. ¿Cómo estamos mi gente hermosa? Espero que se las haya pasado súper a todo dar, pues que creen que nosotros ya estamos aquí en Actopan Hidalgo, pues esta plaza ya tiene ratito que no, que no venimos, vamos a ver qué tal están los borregos, los chivos, aquí el precio del borrego llega a estar a veces un poquitito más arriba de lo normal porque pues bueno, de cierta manera esta zona es de mucha, de mucha barbacoa, entonces este, pues lógico, verdad, aquí se comercializa demasiado borrego y bueno hay que ver, hay que ver cómo está el kilo del borrego aquí en Actopan y bueno también hay ganado pesado, caballos, vamos a ver qué encontramos mi gente, vénganse, porque vamos, vamos a ver animalitos, saludos. Vean nada más esta potranca, qué bonita está, qué chulada, anda un poquito inquieta, anda inquieta porque venía con su pareja, verdad, con un caballito que ya vendieron, lógicamente pues ahorita ya se lo llevaron a caballo y empieza ella a ponerse inquieta, 19 mil pesos quieren por esta yegua preciosa, una potranca increíble, véanla nada más, el porte del animal está hermoso, es impresionante, de verdad, vale la pena, hace una vuelta encuentran unos maravillas increíbles como esta, véan nada más, qué bonito animal y está inquieta por lógico porque ya se fue su compañero, por eso está así, un poquito inquieta, los animales así son, también, véan nada más, también pues sienten y el otro, el otro le responde en el otro camión, allá donde lo tienen, ahorita se los voy a mostrar, pero véan nada más qué chulada de animal, 19 mil pesos, un buen precio para esta potranca hermosa mi gente, véan nada más, véan nada más, este potro que está aquí es su compañero de la yeguita que ustedes vieron que estaba muy nerviosa, ya lo vendieron, también está aquí, vean, aquí amarrado, ya se lo van a llevar en un ratito más, pero por eso la potranca está inquieta porque este era su compañero y vean nada más, pues ya, ya lo vendieron, ya lo tienen aquí amarradito y bueno, pues ya se lo van a llevar, qué les parece, un potrillo hermoso mi gente, y bueno, pues lógicamente los animales se extrañan, se extrañan, están acostumbrados a estar juntos y ahorita pues vean nada más, el relincha de aquí, la está llamando y aquí ella responde del otro lado, vean nada más, qué bonitos animales, de verdad vale la pena, bueno pues, ya se vendió, ya se vendió, ya se lo llevan, bueno mi gente, pues así es esto, así es esto, así es el destino de los animales, el ir y venir, a veces de dueño, a veces en plaza ganadera, pero bueno, qué les digo, animales hermosos mi gente, de muy buenos precios, y muy buena novia, vean nada más, chula de animal, qué les parece, vean nada más, este burro está impresionante, está altísimo, es un burro mamut, listo para las hiermas, vean nada más, qué bárbaro, un manadero hermoso, increíble, qué les parece, 140 mil pesos quieren por este burro mamut, y aquí anda un burrito, chistoso, que es lo contrario, este es el burrito, pues enano, digamos, pero por este quieren 38 mil pesos, es un burro enano, lo contrario de lo que es el burro mamut, vean nada más, qué bárbaro, qué animalísimo, es impresionante encontrar esos animales, tan grandísimos, vean nada más, qué bárbaro, qué animalísimo, 140 mil pesos el burro mamut, veanlo nada más, qué bárbaro, qué tamaño de animal, y este 38 mil, lo contrario, como les digo, lo contrario, de burro mamut, vean nada más, qué les parece, un par de burros hermosos, pero impresiona, de verdad, ese mamut impresiona, está gigantísimo, de verdad, es la primera vez que encontramos un burro mamut, este, en una plaza ganadera, hemos ido a muchísimas plazas ganaderas, y es la primera vez que encontramos un burro mamut de este tamaño, vean nada más, qué barbaridad, qué animalísimo, está impresionante, vean nada más, un burro mamut precioso, mi gente, increíble, de verdad, no sé cuánto de a la cruz, pero bueno, si lo medimos así, y uno parado, este, en cuestión a un lado del burro, verdad, pues, este burro llega, así nada más, levantando la cabeza a los dos metros de altura, es increíble el animal, de verdad, vale la pena, 140 mil pesos, este burro mamut, y esta chulada que está aquí, 38, todo lo contrario, el gran, gran burro mamut, vean nada más, de verdad, ya estoy impresionado, vean el tamaño de este animal, qué bárbaro, vean nada más, un burro mamut impresionante, mi gente, vean nada más, esta mula, qué preciosa está, una chulada, no está el encargado, pero el señor que está ahí a un lado, dice, bueno, aquí a mi derecha, dice que está más, más o menos en 25 mil pesos esta, qué les parece, una mula hermosa, y por aquí está otra, que está en 30, vean nada más, qué bárbaro, eh, qué animales tan impresionantes, encontramos buenos, buenos, buenos animales aquí, en Actopas de Hidalgo, vean, tiene rato que no veíamos mulas, vean nada más, está chulada, eh, una mula preciosa, de 30 mil, de verdad, vale la pena, eh, qué les parece, y esta, me gustó mucho esta, esta se ve como más mansita, no sé ustedes cómo la ven, como más tranquila, como que menos agresiva, o menos, este, nerviosa, no, vean nada más, qué chulada, de verdad, hay buenos animales aquí en Actopan, y estas mulas están impresionantes, vean nada más, un par de mulas hermosas, que créanme que valen, valen la pena, una de 25, y una de 30 mil, chulada de animales, vean nada más esta otra mula, que está aquí, es impresionante verla, esta, pues ya la vendieron, ya la vendieron, verdad, y no sabemos el precio, pero así como está esta mula, ha de haber salido en 40 mil pesos, está enorme, muy bonita, y de verdad, créanme que, son animales que valen la pena, mi gente, chulada, chulada de animales, hoy sí hubo buenos animales aquí en Actopan Hidalgo, a veces encontramos algo de caballos, y bueno, pero, vean nada más, hoy, sí, pura calidad, mi gente, pura calidad, vean nada más, una mula preciosa, ¿qué les parece? Buenos animales, yo le calculo unos 40 mil pesos este animal hermoso, vean nada más, qué bárbaro, qué bonita está, es increíble, mi gente, es increíble ver estos animales en vivo, vean nada más, y aquí ando agachado, espero que no me patee alguno, ¿verdad? Qué bonito animal, mi gente hermosa, dénse una vuelta a las plazas ganadas, porque van a encontrar maravillas como esta, una mula preciosa de 40 mil pesos, vean nada más, mi gente, aquí están las vacas, que pues de cierta manera ya, ya fueron vendidas, aquí hay Holsten, estas van a la báscula, vean nada más, ahí hay una Holsten bonita con cimental, por acá andan otras Holsten, hay Suizas, hay este, pues de cierta manera varias clases de, varias razas de vacas, ahí hay una charol, y bueno, hay varias, pero vean el tamaño que tienen, son impresionantes, ya se vendieron estas, ya se vendieron, vean esta, pues es una como cruzita de sardo pegando a la albella, ¿ya vieron? Qué bonita está, pero son vacas enormes, que están pesando cerca de la tonelada, vean nada más estas, qué bárbaro, qué animales tan increíbles, pues estas vaquitas están aquí en estos corrales, en donde ya, ya fueron pesadas, y ya este, las tienen, pues, ya listas para llevárselas, vean nada más, allá hay un toro, un este, un toro enorme, ahorita lo vamos a ver de cerca, pero vean nada más, qué bárbaro, qué animales tan hermosos, unas vacas increíbles, ¿eh? ¿Quieren ver quién está aquí? Y hasta se compró su globito, ¿eh? ¡Hola guapo! ¿eh? Ahí está el guapo con verito, se compró su globo y anda contento, veanlo nada más, ¡eh! le da igual, anda ahí viendo a los animales, y bueno pues, vean nada más qué bárbaro, qué vacas tan enormes, vean, vean esta, qué bárbaro, qué animal tan impresionante, de verdad, pesan cerca de la tonelada de estas vacas, y bueno, pues estas ya, ya se vendieron, déjenme ver qué más, a ver cómo le hacemos para pasar a ver el toro de hasta allá, ahorita buscamos la manera, pero se los voy a mostrar a ustedes, vean nada más, ya me metí aquí al corral, y bueno pues, quiero mostrarles este semental increíble, un toro enorme, que bueno pues, aquí lo tienen, vean nada más, qué bárbaro, qué animalísimo, vean nada más, dan miedo porque las vacas, las vacas se acercan cuando uno entra, ¿por qué? porque quieren agua, quieren agua, y entonces a la hora de que uno se arrima, pues las vacas vienen corriendo, ¿verdad? porque ya es hora de comer, ya más al ratito ya les van a dar su pastura y su agua, pero, pues este, como les digo, apenas ven a alguien que entre y luego, luego a correr, espantan un poco, y vean el semental, pues sí, le falta un poquito engordar, pero de igual manera ya se vendió, vean nada más, un toro suizo enorme, ¿ya lo vieron? qué bonito animal, y bueno pues, hay, hay varios, varios animales aquí, este es el semental, el único semental que yo hasta ahorita veo, vean nada más, qué bárbaro, qué torísimo, está pesando como unos 900 kilos, está enorme, y estas vacas, pues, como les digo, vean nada más, dan hasta miedo, dan hasta miedo porque pues, quieren agua, y ya al ratito ya les van a dar su, su tinaja de agua, ¿verdad? y vean nada más, qué animales tan impresionantes, pues estos ya se vendieron, mi gente, todos los animales ya, ya se vendieron, ¿qué les parece? vean nada más, este Holstein con semental, qué bonito está, 23 mil pesos, quieren por él, ven, ya lo llevan, ya lo van a guardar, porque lógicamente, pues, ya es hora de, de irse, ¿verdad? vean nada más, qué bonito animal, chulada de toro, está muy bonito, vean nada más, la calidad de animales, está de primera, eh, ya está listo para semental o para la carne, de verdad, vean, ya, ya lo van a, ya lo van a, ya lo están subiendo, allá a la camioneta, ya, así fue el día de hoy de este animal, y vean nada más, esta es la plaza ganadera de Actopan Hidalgo, vamos a ver qué más encontramos, véanse, debe de haber algo más todavía, vean nada más este borregote sulfo, cabeza negra, qué bárbaro, qué bonito está, ven el tamaño que tiene, está pesando 100 kilos, quieren 9 mil 500 por él, de verdad, el precio está súper bien, aparte, pues, es un borregazo enorme, imagínense, un sulfo de 100 kilitos, 100 kilos de barbacoa caminando por la plaza ganadera de Actopan, vean nada más, qué bonito animal, es impresionante, es increíble verlos, este, en vivo, porque, pues, bueno, lógicamente, eh, conocemos ya de tanto tiempo que andamos, vemos diferentes, este, razas y clases de borregos, pero algunos los vemos más, más, este, como que más, más bajitos en línea, y este, pues, vean, está de primera, 9 y medio, de verdad, vale la pena, un borregazo de 100 kilitos, vean nada más, qué animal tan hermoso, mi gente, vean nada más, este borregazo, catarin, tiene 5 meses, vean nada más, qué estará pesando, como unos 55 kilos por ahí así, 60 kilos, vean nada más, y quieren 6 mil 500 por él, tiene 5 meses, vean nada más, qué barro, pura calidad, pura calidad de animales traen aquí, eh, este, 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 este señor, todo el tiempo que hemos pasado con él, trae muy, muy buenos animales, vean nada más, este catarin, precios, va para semental, eh, va para semental, tiene 5 mesesitos, y es impresionante verlos en vivo, como les digo, porque, pues, sí se emociona uno, de verdad, uno, uno quisiera tener el billete para, vámonos al rancho, ¿no?, pero la verdad, este, pues, sí cuesta, sí cuesta untar la lana, pero vean nada más, qué bonito, borrego catarin, es increíble, 6 mil 500, créanme que vale la pena, este borrego de 60 kilos, jajaja, vean nada más, este par de borregos, qué bonitos, qué bonitos, es Dorper de línea sudafricana, vean nada más, qué bonitos están, eh, de verdad, están increíbles, eh, como les digo, ustedes van a encontrar variedad de animales aquí en Actopan Hidalgo, eh, para el gusto, para el gusto de todos, hay animales, eh, de buena genética, como estos, hay cruzados, hay, este, pues, ahora sí que el que ustedes quieran, a, eh, bueno, buscándole también, eh, acomodándose a su, a su billetera, ¿verdad?, al precio, vean nada más, por este, que está de este lado, quieren 6 y medio, es una chulada de animal, y aquel 7 y medio, eh, un poquitito más grande está aquel, pero vean nada más, qué bueno, buena genética, son Dorper de línea sudafricana, unos animales hermosos, créanme que valen la pena, vean nada más, qué chulada, este estará pesando unos 55 kilos, y el otro está como en 65 kilos, de verdad, están impresionantes, buenos animales aquí en Actopan Hidalgo, mi gente, Dorper de línea sudafricana, de primera, vean nada más, buena genética, mi, buena genética, mi gente, buena genética de borregazos, ja, ja, vean aquí, otros dos Dorper sementales preciosos, vean nada más, eh, 6 y medio por el lado izquierdo, y 7 por el del lado derecho, que están viendo ustedes, vean nada más, qué varón, qué animales tan bonitos, unos sementales que, de verdad, vale la pena, son buena línea de borrego cárnico, eh, de verdad, les digo, cuando ustedes quieran un buen animal, este, de buena genética, eh, este amigo se encuentra, entrando por el área de donde están los cerdos, eh, digamos, eh, a la orilla de donde está el mercado, van a encontrarlo casi por la mitad, a la orilla, eh, a la orilla, en la mitad, ahí van a encontrar ustedes, a este amigo que trae pura, pura genética, eh, a veces trae unos chivos boggers impresionantes, eh, pero siempre ha traído muy, muy buenos animales, vean nada más, dos Dorper más de línea sudafricana, que son impresionantes, qué buenos animales, 7 mil pesos este, y 6 mil 500, el del lado izquierdo, vean nada más, chulada de animales, créanme que valen, valen la pena, mi gente, ja, 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 vean nada más, aquí hay unos, eh, chivos boggers de buena línea, eh, quieren 10 mil pesos por cada uno, vean este, qué bárbaro, qué chivísimo, un chivo boggers impresionante, vean nada más, qué hermosos animales, tres chivos boggers de muy buena línea a 10 mil pesos, vean nada más, este está pesando como unos, que serán como unos 70 kilos, 80 kilos, este debe ser como unos 55, 60, y vean este, este está como en unos 80, 85 kilos, vean nada más, qué animalazo, se ve precioso, vean nada más, qué barbaridad, encontramos buenos animales aquí, en la topa Nidalgo, este amigo siempre ha traído buenos, buenos chivos, vean nada más el tamaño que tiene este amigo, el color, el pecho, eh, vean el pecho de este, de este macho impresionante, se ve increíble, ¿a poco no? Vean las patas, está impresionante, de verdad, buena genética en estos, en estos chivos boggers, 10 mil pesos cada, cada chivo, vean nada más, es impresionante, a mí me encantó este animal, para tenerlo en el rancho, creo que vale la pena, un animal maravilloso, vean nada más, para pie de cría está increíble, un bogger precioso de 10 mil pesos, vean nada más, vean ese pecho, qué bárbaro, qué chivo tan hermoso, y vean por aquí, están los otros, ya los levantaron, vean este, qué precioso está, vean su cara, el pecho, las patas, son increíbles estos chivos boggers, de verdad, buenos animales, 10 mil, 10 mil pesitos cada uno, vean este, qué bárbaro, este está hermoso, bonito, de verdad, buena genética, mi gente, buena genética en estos chivos boggers de primeras, sementales, hermosos, en, este, en 10 mil pesos cada uno, tres ejemplares impresionantes, vean nada más, qué bonitos, no? Ay, esto es una chulada, de verdad, son increíbles, vamos a ver su pecho de este, vean nada más, qué bárbaro, qué bonitos animales, de verdad, mi gente, van a encontrar ustedes pura chulada, aquí en Actopan Hidalgo, vean nada más, el tamaño de borrego surfo cabeza negra que tenemos aquí, son dos sementales, dos sementales impresionantes, vean nada más, el, el del lado izquierdo que ustedes están viendo, pesó 103 kilos, y el otro pesó 90, ya se vendieron, pero de verdad, son animales increíbles, son animales enormes, vean nada más la altura que tienen, de verdad, son impresionantes, del otro lado hay borreguitos, este, pues lógicamente hay un poquito más chaparros, pero vean nada más estos, qué bárbaro, qué animales tan hermosos, y dice el señor que hay más, más grandes, a mí me impresiona esto, de verdad, les digo, me impresiona todo esto de los animales de muy buena raza, muy buena genética, porque pues lógicamente ves la autenticidad de lo que viene siendo un borrego peliway, un catadín, un dorper, un hamster, un, no sé, variedad de este surfeo cabeza negra, es impresionante, los dos, vean nada más, qué borregasos, bueno, ya se vendieron mi gente, ya se vendieron, este de 103 kilos, y el otro de 90, de verdad, vale la pena, animales de muy buena línea, vean nada más, vean nada más lo que encontramos aquí, un semental impresionante, un buey increíble, vean el tamaño que tiene, cuánto está pesando, alrededor de 100 kilos, vean nada más, está impresionante, es un chivote, vean la barba, qué bárbaro el tamaño del animal, ya listo para la carne o para pie de cría, como ustedes lo quieran, tiene mucho que dar este animal, vean nada más, qué bárbaro, un chivote de primera, mira mi gente, un semental bonito, veanlo, yo me puse así como muy confiado, qué tal si viene y me da un tope, verdad, veanlo, qué precioso animal, de verdad, está de primera, un buey de 100 kilitos, pero bonito, para la carne, como les digo, o para pie de cría, ya está, vean nada más, chulada de animal, y 5 y medio, 5 y medio, vean nada más, pues la verdad, el precio está muy cómodo, la calidad de la raza de este animal está de primera, veanlo nada más, recuerden que el buey es ganado cárnico, es un chivo cárnico, veanlo nada más, qué precioso está, de verdad mi gente, vale la pena este animal hermoso, vean nada más, aquí anda un borrego semental, este me llamó la atención el color que tiene, quiere el 5500 por él, este trae como un turte de catarín, no sé ustedes díganme, el animal está muy bien, pero también tiene, este, también otro como portecito del, del pelifol, verdad, no exactamente el pelifol, es este, el tanlanudo, es como peludito el pelifol, pero este, pero la carita y las patas y todo es como de pelifol, lo ven, pero bueno, tiene como un portecito de catarín, es un animal hermoso, 5500 quieren por esta chulada, ha de estar pesando alrededor de unos 90 kilos este animal, veanlo nada más, qué bonito, qué bonito está, de verdad vale la pena, buenos borregos y buenos chivos, encontramos aquí en la acta, vean esto, qué belleza, y lógicamente pues están por ahí los otros borregos y anda de loco, quiere echar pleito a como de lugar, veanlo nada más, qué bonito animal, está precioso, y bueno, pues van a encontrar ustedes variedad de animales aquí en la acta, vean nada más, qué chulada de borrego de primera, vean nada más este semental surzo cabeza negra, no está el dueño de este borreguísimo, pero veanlo nada más, ya está, híjole, tremendo para las hembras este amigo, para pie de cría, créanme que pues sí realmente conviene tenerlo en el rancho, de mínimo unos dos años para que pues deje buenas crías, de verdad, vean nada más, hacemos el cálculo de este animal, más o menos ha de estar como en unos 7500 hasta 8000 pesos este animal, veanlo nada más, qué borregazo, de verdad está impresionante, un semental increíble, de edad ha de tener como año y medio más o menos este borrego, veanlo nada más, qué bárbaro, tiene una ramita de alfalfa en su hocico, ya vieron, pero qué borregazo, de verdad está impresionante, sobresale de los demás borreguitos que están allá en el corral, vean nada más, qué barro, qué animalote, estará pesando como unos 100 kilitos también este animal, de primera mi gente, chulada de borrego, pero créanme que vale, vale la pena, un solo su cabeza negra semental, listo para las sembras, vean nada más este borrego catadín, está precioso, es semental, lógicamente ya está bueno para lo que ustedes lo quieran, para la carne o para pie de cría, vean nada más, 5 y medio, quieren por esta chulada, de verdad vale la pena, un borregazo de primera, qué les parece, vean nada más su barba, pues de cierta manera es como una característica de los catadín, de verdad, esa barba ahí, bueno ese pecho peludo que tienen, vean nada más, qué bonito, qué bonito animal, de verdad vale la pena 5 y medio por esta chulada, veanlo nada más, un semental hermoso mi gente que créanme que vale la pena, y aquí de este lado tenemos un boer precioso, veanlo nada más, bonito, bonito, las patotas que tiene, quieren 3 y medio por esta chulada, vean nada más, de verdad este hermoso el animal, es increíble verlo, vean nada más, como les digo encontramos bastantes animales aquí en la plaza ganadera, pero de muy muy buena línea, vean nada más, qué barba, qué animal tan hermoso, qué les parece, para la carne, pues ahí va agarrando vuelo, para pie de cría posiblemente sea un buen semental, 3 y medio por esta chulada, por este sementalito hermoso, y vean aquí hay, aquí hay dos cabritas boer, dos cabritas boer cargadas también, tienen 4 mil pesos por cada una, ya les falta poquito para tener a sus crías, vean nada más, qué les falta, como, no sabemos cuánto tiempo, pero ya están cargaditas los 4 mil pesos, quieren por cada una de verdad, son impresionantes los animales, recuerden que el boer es ganado cárnico, es, es este, pues son, son chivos cárnicos, vamos, cabritas de muy buena carne, qué les parece, bueno, los animales, mi gente, encontramos más y más cada vez que nos internamos más aquí en la plaza ganadera, vean nada más, qué chulada de animales, chivitos, boer, cabritas boer, y bueno, ese semental catarín, que bueno, qué les digo, chulada de animales, gente chulada de animales, aquí en Actopan, Hidalgo, vean nada más, este chivo, qué enorme, está, está pesando cerca de los 100 kilos, está enorme, pero qué creen que, como les repito, ya es capón, este ya está bueno para la barbacoa, pero es bien broncudo, bien broncudo, veanlo, ya está capón, ya es un chivo listo para la barbacoa, veanlo, y aquel, y aquel le quiere hacer la chamba, veanlo nada más, este está entero, este chivo está entero, veanlo, qué bonito está, no está el dueño, pero dicen que más o menos este, este que está entero, está en este, en cinco y medio, y este que ya está listo, para la barbacoa, unos cinco mil, pues vean nada más, este lógicamente, no sé si sea cierto, ustedes desmiéntanme, díganme si estoy bien, porque dicen que cuando lo escapan, suelen engordar más, porque ese está bien engordo, veanlo nada más, qué chulada de chivo, y es enojón, no permite que se le arrime el chivo que quiere hacer talache ahí, se le bota la cuica a aquel chivo, vean nada más, una chulada de animal, de verdad, pues este ya está capón, veanlo nada más, ya está bueno para la barbacoa, chulada de animal, este, este está entero, este cabrón está enterito, veanlo nada más, qué bonito está, de verdad vale la pena mi gente, buenos animales aquí, en Actopenhidalgo, y vean nada más, aquí hay otro echado, vean nada más, aquí hay otro, este está entero, este chivito está entero, vamos a ver si lo podemos levantar, vamos amigo, vamos amigo, no, que se va a querer levantar, ahorita está tirando la flojera, déjenme pasarme la cámara para de este lado, veanlo, está descansando, de verdad, vale la pena, le das una vuelta a Actopenhidalgo, porque van a encontrar ustedes buenos animales, este sementario está descansando, este de aquí anda tratando, anda tratando de conquistar al Capón, ya saben, buenos animales, vean nada más, qué chulada, qué chulada de chivo, listo, listo para la barbacoa, vean nada más, vean nada más, el tamaño de este cerdo, ahí va para allá, ya se echó a caminar, es un cerdo enorme, que está pesando alrededor de 250 kilos, más o menos, vean nada más, qué barro, quieren 7500 por él, ya está Capón, ya es un cerdo listo para las carnitas, no es que esté muy viejo, simplemente es muy grande, vean nada más, qué barro, qué animalísimo, lógicamente hay unas marranitas, una marranita ahí, que pues, aunque ya no puede, pero te voy a echar ganas, vean nada más, qué barbaridad, qué tamaño de animal, es un cerdísimo enorme, déjenme pasar a este lado, vean nada más, qué barro, qué animalísimo, está impresionante, un cerdo, que está pesando, 250 kilos, es increíble, está gigantísimo, vean nada más, qué animal tan hermoso, 7500, créanme que es un buen precio, para este cerdo hermoso, vean nada más, aquí hay un corral de cerdos, ya Capones, todos son machitos, pero ya están Capones, vean nada más, qué chulada de animales, quieren 3,5 por cada cerdo, vean, este es como que más, más criollito, aquellos, lógicamente son muy, muy buenos, vean nada más, 3,5, de verdad, vale la pena, son cerditos, como les digo, ya Capones, listos para las carnitas, unas carnitas de, digamos, de un par de cerditos de esta edad, créanme que, híjole, de verdad, se los recomiendo, son suavecitas, y saben increíble, son animales de, pues, de pastura y un poco de alimento, pero de verdad, vale la pena, vean nada más, lógicamente, el cerdo criollo es mucho, mucho más sabroso, se los recomiendo, el cerdo criollo es más sabroso, pero estos que son, pues, de buena raza también saben muy rico, pero como les digo, el sabor cambia en un cerdo criollo, vean nada más, 3,500 pesos, un buen precio para estos cerdos que están aquí, impresionantes, vean nada más, que chulada de animales, vean nada más este pitbull, mi gente, qué bonito está, quieren 3,000 pesos por el, veanlo, qué bonito, déjenme ver, es perrito o perrita, es, es perrita, va, sí, es una perrita, veanle nada más, qué barato, es una perrita hermosa, qué bonita está, 3,000 pesitos, quieren por, por esta pitbull preciosa, veanle nada más, y aquí hay un San Bernardo, vean, acá hay un San Bernardo, quieren 2,500 por él, ¿ya lo vieron? Un San Bernardo precioso, y hay varios perritos, hay este Husky Siberiano, y bueno, pues, hay varios, pero este llama mucho la atención, 3,000 pesitos quieren por este, qué chulada, y hay buenos, buenos perritos también aquí, vean nada más, este San Bernardo en 2,500, este cafecito con blanco, ¿qué les parece? chulada de animales, y los dos, los dos piensos que están en 2,500, ¿qué les parece? vean mi gente, qué bonitos Faisanes, la parejita, la parejita de Faisanes está en 6,000 pesos, vean nada más, si ustedes los quieren independientes, pues, 3,500 cada uno, pero, este, hembra y macho, en 6,000 el par, vean nada más, qué bonitos Faisanes, mi gente, vean nada más, aquí hay otro, otro par, hembra y macho, créanme que valen la pena, animales, aves hermosas, más bien, vean nada más, 6,000 pesitos el par de Faisanes, ¿qué les parece? qué bonitos, ¿no? el color muy bonito, de la hembra y del macho, no se diga, luce, pero bonito, bonito, vean nada más, vean nada más, este es un Faisanes, pero con una cola enorme, hermoso, el par a 6,000, vean nada más, qué bonitos están, de verdad, valen la pena, mi gente, chulada de aves, vean nada más, estas gallinitas blancas, no son Lego, son gallinitas de doble propósito, para carne y huevo, vean nada más, dan huevito rojo, ¿qué les parece? 130 pesos cada gallinita, vean nada más, y bueno, pues apenas van a poner, con la solución de aquel gallo, ¿verdad? el otro, son dos gallos los que están aquí, estas son gallinitas, vean nada más, qué chulada de aves, de verdad, valen la pena 130 pesitos, cada, cada este, cada gallinita, vean este gallo, este es un gallo brahman, las gallinas también son brahman, tienen 700 pesos por cada ave, vean nada más, chequen las patas, las patas están, este, bien empumadas, de estas aves, ¿verdad? tanto de las gallinas como de los gallos, ¿ya vieron? qué bonito, 700 pesos cada, cada uno, y estos gallos brahman crecen muchísimo, al igual que las gallinas, son pollos gigantes, de cierta manera, pollos muy, muy grandes, ¿qué les parece? chulada de aves, mi gente, chulada de aves que encontramos aquí, en Actofon Hidalgo, vean nada más, un brahman precioso, ¿a poco no? chequen nada más, qué bonitos conejos, este que corrió es mariposa, el otro también, son como cuatro mariposas, y hay un negro ahí, ¿qué les parece? pues cuestan 250 pesos cada conejito, de verdad también vale la pena tener conejitos en casa, créanme que, pues es bonito para los niños, ¿no? van aprendiendo a cuidar a los animalitos, y bueno, también quien los quiere llevar para, para una buena comida, pues estos animales están muy bien, vean nada más, 250 pesitos cada conejito, que están viendo ustedes aquí, ¿qué les parece? chulada de animales, ¿no? bueno mi gente hermosa, ¿qué les pareció este recorrido que hicimos aquí, en Actofon Hidalgo? buenos animales, buenos animales, un poquito de todo, hoy sí les presentamos un poquito de todo, desde aves, algunos perritos, orregos, chivos, hubo de todo mi gente, gracias, de verdad por ser acompañado, saben que se les quiere mucho mi gente hermosa, nos vemos, nos vemos, en el siguiente video, saludos. Soy de Guerrero, y nací en tierra caliente, donde mi gente, se baja de valor, ahí tenemos mujeres muy hermosas, desde Coyuca hasta Tlapate, como un flor, ese camino, que tanto he recorrido, por esas tierras, que me vieron nacer, tengo un orgullo, que tanto he presumido, soy de Guerrero, y lo tienen que saber, muy de mañana, recorro mis terrenos, miro la sierra, en su bello amanecer, mando un saludo, a todo Hierba Santa, a Altamirano, y a Iguala también, y un saludo, a toda mi gente de Guerrero, Micho González, como cada año, celebramos las fiestas, donde mi reza, se junta a disfrutar, se vienen todos, desde Estados Unidos, y de otras partes, aquí para celebrar, tenemos fama, de ser muy arriesgados, de ser valientes, en verdad, sin dudar, pero tenemos, un corazón muy grande, porque al humilde, sabemos respetar, los esperamos, a todos en Guerrero, donde la gente, es noble de corazón, ahí se cantan, canciones con el alma, ya me despido, mi gente, ya me voy,